Buenas amigos, en esta ocasión les traigo la canción, el punteo paso por paso de la canción, notalla de Poncho, la introducción. En otro video he notado que la resolución de la cámara es mala y no hace que se vean bien los acordes, que se vean claramente. Entonces por eso este video voy a hacerlo paso por paso y lentamente para que ustedes lo entiendan y puedan hacerlo. En este caso vamos a utilizar Do, Sol y Fa. Para los que no lo sepan, ¿cómo ubicarnos? Empecemos. Empecemos por Fa. Fa sostenido. Sol. Sol sostenido. La. La sostenido o Si bemol. Si. Y Do mayor. En este caso como no vamos a utilizar las 6 cuartas y no nada más 4, simplificamos la nota para mayor comodidad. Se va a ver así, exactamente en el octavo trato. En el caso de Sol nos ubicamos aquí en la nota Re y contamos Re, Re sostenido, Mi, Fa, Fa sostenido y Sol mayor. Exactamente en el séptimo trato. Entonces tenemos Sol en el séptimo y en el octavo Do. Fa mayor nos ubicamos en Si bemol. Si mayor. Do. Do sostenido. Mi. Eh... Re mayor. Re sostenido. Mi. Y Fa mayor. Como vamos nada más a utilizar en la introducción, las primeras 3 cuerdas simplificamos la nota a 3 cuerdas. Exactamente también en el octavo trato. Eso quiere decir que en el mismo octavo hacemos Do y en el mismo octavo trato hacemos Fa. Empecemos. Arma la nota a 4 cuerdas. Hacemos esta figura. Repito. Y armamos la nota Sol mayor. La repito más lento. Deslizamos para hacer, para darle este pecto, deslizamos nuestros dedos hacia la cuarta número 12. Hacia el traste número 12. Seguidamente, en el mismo Sol, sin desarmar la nota. Se dan cuenta que no es tan difícil. Repetimos hasta aquí. No. Desde today. En el mismo lugar. En el mismo lugar. No. Convers vemos mucha gente. No. No. Bueno hasta aquí, ahí pasamos a Fa mayor, Fa mayor, Sol mayor, Sol mayor, Sol mayor, Fa 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 mayor 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 Do, Si, Si bemol, repito, 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 Do, Fa, Do, Sol, Do, Si, Si bemol, repito, 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 repito Se ubican en la sol Al final se oye así Espero que les haya gustado y que les haya sentido Muchos abrazos